Este es Thriller, Michael Jackson. Entonces pedí esta carne riquísima que están apreciando acá. Ayer me quedé dormida, no la cené y hoy me acordé que lo tenía en la heladera. Así que hoy lo estoy almorzando. Gracias por alegrarme el domingo. Les recuerdo que estoy subiendo lazos todas las semanas. En la próxima les voy a dejar uno que hicimos con Totó. Deslicen para verlo completo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significa? ¡Nunca más vuelvas a decir ese nombre! Chicos, estoy por la temporada 16 de Les Anatomy, que es la última. Y estoy por la parte del juicio de Meredith. No voy a decir más nada que eso. No me jodan. ¡Oh, Dios mío! No, we will make it. ¿Fueron todas estas personas en The Witness? He's parted a Rebly. Lo soy. Que suene, que suene, que suene, que suene Me están preguntando dónde la veo Y la respuesta es en Cuevana 3 Deslicen y ahí lo tienen Igual miren que este creo que es el link del capítulo 8 Pero ahí nomás tienen los otros capítulos De nada La pinta de cuarentena Quería agradecerles a los chicos de 47 Street Porque chicos, vieron que estaba haciendo TikToks Con la ropa de 47, con algunos bluquetes Y me mandaron remerones hermosos Miren este, les voy a ir mostrando más igual Pero gracias, los quieren